Vamos por otro lado con Samsung, quien presentó en el Perú el nuevo modelo de su línea de smartphones Galaxy S3. El nuevo celular llega con el eslogan diseñado para humanos inspirado en la naturaleza, con el cual la marca suma a la familia Galaxy un producto con mejoradas características y nuevas funciones. Nuestro bioreportero Daniel Montesa nos da más detalles. Estoy en el Jockey Club. Aquí se desarrolló el evento de presentación del Samsung Galaxy S3, el mismo que llegó a nuestro país luego de exhibirse este año en Londres a través de un lanzamiento en el mes de abril. Para eso, en un ambiente temático, los asistentes locales tuvieron la oportunidad de conocer y probar de primera mano al nuevo integrante de la familia Galaxy. El nuevo smartphone de Samsung en el país fue presentado a todas estas personas a través de ejecutivos de la marca en los distintos espacios ubicados para la presentación de esta noche. El último smartphone de Samsung, buque insignia de la empresa surcoreana, podrá reconocer la voz, entender lo que se le diga y permitirá al usuario compartir experiencias como se conocen en estos equipos de forma rápida y sencilla, gracias a su tecnología, la cual salió al mercado mundial con un eslogan, diseñado para humanos e inspirado en la naturaleza. Ahora, según esta frase de presentación de Samsung, el S3, como también se le conocerá, permitirá cubrir las expectativas móviles del mundo moderno, enfocado en las necesidades del ser humano según lo informado aquí. Para eso, también se dio a conocer, aparte de su diseño y funciones, otras características. El Galaxy S3 tiene una impresionante pantalla de 4.8 pulgadas, Super AMOLED High Definition. Con esto puedes ver todos los videos, puedes grabar con tu cámara de 8 megapíxeles en High Definition y puedes verlo en la tele o en la misma pantalla del celular. Su diseño es redondeado y tiene colores muy blandos, como por ejemplo el Marble White o el blanco Marble y el Azul Pebble. La potencia que tiene con su procesador Quad-Core de 1.4 GHz lo hace uno de los mejores del mercado. Además, nosotros creemos que la inteligencia que tiene puesta este equipo es mucho mayor a la que podemos encontrar. Te doy un par de ejemplos. Smart Stay significa que las cámaras frontales del Galaxy S3 mirarán a tus ojos para determinar si tú en ese momento estás viendo el celular. Y de esa manera se mantendrá la pantalla activa. Además, cuenta con un sistema que se llama Direct Call o llamada directa, mediante la cual el usuario, cuando está escribiendo un mensaje de texto o un email, si en ese minuto desea hacer una llamada de manera inmediata, lo único que tiene que hacer es llevarse el Galaxy S3 a la oreja y hará la llamada de manera inmediata. Esos son solo un par de cosas en las cuales vemos cómo el teléfono se relaciona de una mejor manera con el consumidor. Su calidez, su diseño, su humanidad, la capacidad de entender qué es lo que quiere hacer el usuario. Eso lo diferencia y lo distancia de todos los smartphones que hay en el mercado. Así también podrá ver programas en vivo o reproducciones de audio y video sin dejar de informarse o realizar otras funciones que decida. Ver todo lo que ofrece la web que visite. Y compartir y estar siempre comunicado vía voz y datos, redes sociales y todo tipo de conexión con su familia y trabajo. Funciones que permiten equipos de última tecnología como el presentado esta noche y que seguirán entrando al mercado en el país. El Samsung Galaxy S3 estará disponible a nivel nacional desde hoy 21 de junio y será distribuido por Movistar y Claro en sus diversos planes. Seguramente vamos a hablar con Hernando Pérez de Softline Perú en el cuarto bloque, en el segundo bloque de entrevistas. Lo interesante que es para los peruanos estar siempre actualizados en tecnología. Es un país bastante sensible a la tecnología, siempre a tener lo último, a estar siempre conectado, a tener las novedades. Y bueno, finalmente llega este nuevo Galaxy al Perú para todos los que estén interesados en adquirirlo. ¡Gracias!